Un verdadero espectáculo se vivió en el escenario por parte de los integrantes del ballet folclórico nicaragüense del maestro Ronald Abud, con motivo de la celebración del 87 aniversario de la creación del Departamento de Madrid. Los asistentes que llegaron al Polideportivo Municipal de Somoto no paraban de bailar y disfrutar al ritmo del huehuense o macho ratón y otras piezas musicales. El ballet folclórico nicaragüense llenó las expectativas del público de Madrid, que no paraba de aplaudir al momento que finalizó la presentación. Cabe señalar que durante este mes de noviembre se continuarán desarrollando diversas actividades en celebración del aniversario de Madrid. Desde Madrid, para Crónica TN8, Germán Alfaro.